Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Y no se comporta, me dice tranqui que la relación tá rota Este cuerpo choca ni choca, se junta la boca, lo le doy la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos pa' de botella y sona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé